Una de mis clientas me dijo, yo quiero un retrato pero chiquito, un retrato como de media carta y yo le dije, so sorry, no los puedo hacer, no puedo hacer retratos tan chiquitos, no sé por qué pero la pincelada tan pequeña no me queda bien, los ojos en lugar de ser unos ojos así preciosos que den luz, quedan como una mancha pequeñita, no puedo, no puedo, los retratos más chiquitos que yo hago son de 50 centímetros por 50 centímetros y de ahí para arriba porque más chiquitos no me quedan bien pero uno hace su mejor pintura para los clientes pero tan chiquita no me sale, sorry